Es obvio que en el bloque de compromiso hay una corriente que manifiesta abiertamente su deseo de independencia para Cataluña y lo que ellos llaman países catalanes, pero lo que es absolutamente inaceptable y sorprendente es lo del Partido Socialista. Que se exhiban bajo banderas esteladas es lo último que en Castellón podríamos esperar del Partido Socialista Obrero Español.